Los servicios suelen ser de cada cinco días, cada seis días. En algunos hospitales te pudiese tocar cada siete días, pero no suelen ser menos de cada tres días. Infarto agudo al miocardio, cómo identificarlo, cómo se trata, hipertensión arterial, diabetes me decíamos que estábamos de acuerdo con reiniciar las prácticas hospitalarias y que asumíamos los riesgos que esto conllevaba y que no seamos responsables de ello. Sean bienvenidos a este nuevo segmento Respondiendo Preguntas. Tenemos preguntas de internado rotatorio y del preinternado. Tenemos una colega por acá, Maciel Méndez, médico interno de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, quien estará contestando las distintas preguntas realizadas por ustedes, nuestros seguidores de TICS de Anatomía. Proceso para entrar al internado luego de haber pasado el preinternado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Perfecto. Hola Nicole, espero que estés bien. Te cuento. Después que tú terminas el preinternado, que ya todos los profesores te publican, debes de inscribir oficialmente el internado. El inscripción del internado no se hace vía web, sino que se hace presencial y debes de entregar ciertos papeles. Dentro de esos está tu cédula de identidad, también un card académico, pero en lugar de imprimirlo desde la página, es más bien un récord de notas interno. O sea, tú tienes que venir, ir a la oficina de registro, solicitarlo, y eso es lo que se va a entregar en la Escuela de Medicina. También requieren tu cartilla de vacunación para verificar tus inmunizaciones, sobre todo ahora, los que más yo se fijan son tus últimos refuerzos de DT, de hepatitis B, y me imagino que ahora también incluirán las vacunas de la COVID-19. Cabe destacar de que la Escuela de Medicina siempre lo publica. Lo publica en el Instagram de la escuela, en el Instagram de la facultad, también en la página de la facultad, se hace un llamado oficial a inscripción de internado y a ellos detallan todos los documentos requeridos. ¡Ay, motorito! Nosotros tuvimos que entregar un consentimiento informado donde decíamos que estábamos de acuerdo con reiniciar las prácticas hospitalarias y que asumíamos los riesgos que esto conllevaba y que no seamos responsables de ello. Así que entiendo que también les requerirán ese documento para poder ingresar al internado. ¿Cómo son las rotaciones de internado de la UAS? Hola, Miguelina. Me gustaría decir otra cosa. Luego de que tú depositas todos estos papeles, la Escuela de Medicina los va organizando en bloques, ellos te van asignando hospitales, van haciendo grupos, y se establece un día donde debes de venir a buscar tu hoja de rotaciones. Esa hoja ellos te lo dan y ahí te vas a enterar de cuáles son los hospitales que te tocan y cuáles ciclos o cuáles materias te tocan primero que otras. Respecto a las rotaciones, en el internado hay dos términos que se manejan y es rotaciones y servicios. Esto varía según el ciclo que estés haciendo, si es cirugía, si es pediatría, si es medicina interna, y varía según el hospital en el que estés haciendo ese ciclo. Pero generalmente las rotaciones son todos los días en horario matutino y los servicios que suelen ser 24 horas, ahora por la pandemia hay algunos hospitales que lo están haciendo solo de 12 horas o hasta las 5 o 6 de la tarde, pero en otros se está amaneciendo. Todo depende, como te expliqué, del hospital y el ciclo que estés realizando. En las rotaciones, la mañana, éstas se suelen dividir según las áreas del hospital. Por ejemplo, en mi ciclo de cirugía y traumatología, nosotros teníamos los servicios que eran hasta las 5 de la tarde y las rotaciones en la mañana, algunos íbamos al área de emergencia, otros estábamos en quirófano, otros nos tocó yeso, cosas así, dependiendo del ciclo que estés realizando. En las rotaciones, te preguntan si te toca consulta, debes estar ahí con el doctor, asistirlo, lo que él requiera. En las rotaciones también se suelen dar temas que ahora con la pandemia a veces se dan virtual. Y durante las mismas rotaciones, según el hospital, también te corresponderá entrar a las entregas de guardia, que es donde se presentan todos los pacientes, también se presentan temas y se discuten con los MA y los accidentes. Luego de que culmino el internado, ¿a partir de cuándo puedo solicitar la pasantía? Bien, una vez terminas tu internado, que presentas tesis, durante la presentación de la tesis, a veces los jurados te subieren algunas correcciones. Una vez terminas de hacerle estas correcciones y haces la entrega formal de tu tesis, ya en su última versión, puedes solicitar una carta de finalización. Con esa carta de finalización, aunque no te hayas graduado, puedes comenzar a solicitar tu pasantía. Incluso puedes iniciar la pasantía. ¿Cómo son las rotaciones en el preinternado? Entro en agosto. Hola, mucha suerte. Las rotaciones en el preinternado son muy parecidas a las del internado. En esencia es lo mismo. Te dan clases, entran a las entregas de guardia, rotas por las diferentes áreas del hospital, que como dije, está sugestionada al tipo de ciclo que estés cursando. Si es ginecología, está el área de preparto, es sala, consulta, emergencias, todo depende del ciclo. Estas rotaciones tienen una calificación, por supuesto, en base a tu asistencia, a tu participación, si te ponen alguna práctica o tu desenvolvimiento en el hospital. Y las rotaciones suelen ser hasta las 12 o una de la tarde. Y los días que te toque servicio, pues entonces ese día te quedas en la tarde. Los servicios suelen ser de cada cinco días, cada seis días. En algunos hospitales te pudiese tocar cada siete días, pero no suelen ser menos de cada tres días, porque según el reglamento del internado, no deben de ser más cercanos de cada tres días. Ok. Tips para el preinternado de la UAS. Uy, hola. Bueno, el preinternado es una etapa maravillosa, porque es como ese primer contacto que tú tienes con la vida hospitalaria. Y hay varios tips que te puedo dar. En primer lugar, estamos en tiempos de pandemia. No olvides llevar tu gel desinfectante, tus guantes, todo lo que puedas para mantenerte bien, para mantenerte desinfectada siempre. En segundo lugar, te recomiendo buscar el programa de el internado o el programa en sí que ese hospital tiene establecido para el ciclo que estés cursando y comenzar a estudiar desde que puedas. Algo que me ayudó muchísimo durante mi ciclo de cirugía y traumatología y también durante el de medicina interna es que hay cosas que tú sabes que siempre se preguntan. Clasificaciones, estadificaciones, abordajes, algoritmos de tratamiento, de manejo, que si tú lo tienes como en un pequeño flashcard, yo lo que hacía era que los imprimía como en imágenes pequeñas y lo clasificaba, los colgaba todo de un aro y lo llevaba conmigo en mi cangurera o en el scrub, en la bata. Así cualquier cosa, es como que tú revisas rápidamente, ah, dosis, qué hago, cómo lo abordo y eso te va a salvar la vida. Otro tip es en tu cangurera equiparla siempre con todo, siempre tener varios lapiceros porque los lapiceros se desaparecen mágicamente. Eso se está intentando describir por qué sucede pero nadie sabe por qué. Pero sí, siempre lleva varios lapiceros, varios marcadores, y una libreta de apuntes. Los lapiceros y los estesoscopios siempre se desaparecen. rotula todo, absolutamente todo rotulado. Créeme, el celular trata de hacer un uso consciente del mismo, en las rotaciones, lo menos que tú puedas usar tu celular, trata de hacerlo porque es considerado como una falta de respeto y sí lo es y te pueden sancionar por eso. ¿Qué es eso de sanciones? Bueno, una sanción es una medida disciplinaria que te pone un superior debido a una acción en específica. Puede traducirse en presentar un tema o quedarte unas horas extra en el hospital o hacer determinada labor en el hospital. Entonces, si un superior te va usando el celular o hiciste algo mal o no tuviste un manejo apropiado, que es lo que se espera de ti, te pueden poner esa sanción. Así que trata siempre de, desde que llegues, identificar qué se hace en el hospital, cuáles son las normas del hospital para seguirlas. Busca siempre a alguien que te oriente para que no metas la pata. Respecto al preinternado, son tres ciclos, el ciclo de ginecología obstetricia, pediatría y emergenciología. ¿Qué tienes que saber para cada ciclo? Nunca llegues a un ciclo en blanco. Si tú sabes que tu primer ciclo es el de ginecología obstetricia, imprescindible que sepas. Trastornos hipertensivos en el embarazo. Parto, todo lo de trabajo de parto, absolutamente todo. Los signos vitales de una mujer embarazada y todas las cositas como particulares de una embarazada. Fisiología del embarazo, por supuesto. Y en ginecología, ¿qué más? Te pueden preguntar. Todo lo de también el monitorear, el feto. Métodos de planificación. Sí, sí. Métodos de planificación familiar, ventajas, desventajas y fisiología per se de la ovulación. Las infecciones. Sí. Infecciones de vida urinaria también en cuanto al embarazo. Abortos, todo sobre abortos. Clasificaciones. Sí, sus clasificaciones, manifestaciones, tratamiento, abordaje en la emergencia de una amenaza de aborto o un aborto en curso que igual es el procedimiento. De lo que respecta al ciclo de pediatría, niño sano, recién nacido sano, todas las escalas, el AFGAR, ictericia neonatal, programa ampliado de inmunización, todas las vacunas, trata de memorizarla absolutamente todas. Esto te servirá para el ciclo y para el resto de tu vida. Se valoran mucho las enfermedades exantemáticas, estudialas todas, sobre todo los criterios para diferenciar una de la otra, eso nunca se queda, sepsis, sepsis neonatal, los criterios de sepsis en pediatría, ¿qué más? Dengue, malaria, leptospirosis, la antropometría, en un recién nacido, en un niño, los percentiles. Fiebres y convulsiones. Sí, fiebres y convulsiones. Y en lo que respecta al ciclo de emergencias, el recepio de alta calidad, la diferencia entre emergencia e urgencia, eso es el primer día, créeme, esa pregunta seguro va. Infarto agudo al miocardio, cómo identificarlo, cómo se trata, hipertensión arterial, diabetes mellitus, cómo valorar un polidraumatizado, tratamiento de las compulsiones, de crisis de hipoglucemia, crisis de hiperglucemia, en general, el tratamiento de trastorno hiperosmolar y la toma de signos vitales per se. Todo el mundo cree que sabe tomar signos vitales, pero todo eso está estandarizado y es importante que tú sepas cómo se toman, cómo se interpretan y cuáles son los valores de referencia para que puedas presentárselo a los residentes. Es que esa es otra. Debes de aprender a presentar los casos para todos los ciclos del preinternado y del internado. Presentar un caso, describir a tu paciente qué es el sexo, qué es la edad, por qué viene, historia de la enfermedad y por consiguiente debes de saber historia clínica y examen físico. Repasarse miología. Tics para sobrevivir en un internado rotatorio. Bueno, llevarte bien con las enfermeras. Las enfermedades pueden ser tus mejores amigas o pueden ser tus peores enemigas. Todo depende de cómo las trates y si les demuestras el respeto que merecen y que tienen. Ellas son un personal muy capacitado. Trata de siempre expresarle ese respeto y estar de su lado. Créeme, ellas te salvarán la vida en muchas ocasiones. Tener siempre tus snacks en la cangurera. No siempre da tiempo para salir a desayunar, salir a comer. Tú no tienes una hora de almuerzo, no tienes una hora de desayuno. Lamentablemente desayunas cuando se pueda, meriendas cuando se pueda, comes si se puede y cuando se pueda y el tiempo que el horario te permita. Así que por eso siempre ten tus snacks en la cangurera. ¿Temas que debo de aprender en cirugía y medicina interna que son los más fuertes? Medicina interna. Primero, identifica una fuente confiable para buscar los temas. Up to date, Medscape, Google Académico, nada de Wikipedia. Que todo esto, si no quieres pasar vergüenza, por favor no busques en Wikipedia, por lo menos lee con criterio. Enfermedad cerebrovascular, compulsiones, crisis de hipoglicemia, todo lo referente a diabetes mellito y sus complicaciones, hipertensión arterial, neumonías, absolutamente todo de neumonías, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, VIH, tuberculosis, dengue, malaria, lepsospirosis. Por supuesto, no se puede quedar enfermar por COVID-19, absolutamente todo. Infecciones de vías urinarias, antibióticos, todo de antibióticos, clasificaciones, indicaciones, espectros, antihipertensivos, diuréticos, clasificación y por qué se utilizan, cómo funcionan, eso no se queda. Hay mucho que repasar de farmacología y también de semiología y lo mismo de historia clínica, cómo realizarla. Cabe destacar también de que hay cositas técnicas que tú las practicas en el internado pero que tienes que tener nociones, por ejemplo, cómo sangrar, cómo tomar apropiadamente los vitales, en algunos hospitales hacen gases arteriales, cómo colocar sonda urinaria, cómo colocar sonda nasogástrica, cómo se realiza apropiadamente un hemocultivo, son aptitudes que se espera que un interno desarrolle durante el internado pero que si tú lo lees antes ya vas preparado. El uso correcto de los materiales son cosas que todos pensamos que sabemos pero el simple hecho de destapar apropiadamente un guante estéril, de saber cómo colocártelo, de saber cómo manejar ese campo que debe de mantenerse estéril suma mucho a un interno y puede evitarle muchas sanciones también si lo con un superior. Bioseguridad, sobre todo ahora en tiempos de pandemia, los pacientes a veces son muy descuidados con eso, tú lo ves por ahí sin mascarilla y que se te pegan, debes de tener siempre ese concepto en tu mente, bioseguridad, que tú siempre le digas al paciente, aléjese un poco porque estamos muy cerca. Y tratar a todos los pacientes como VIH positivo o con hepatitis. Sí, todo paciente es VIH positivo hasta que se demuestre lo contrario y aún se esté demostrando lo contrario, usted duda, siempre lavarse las manos en cada ocasión, cada vez que usted termine de ver un paciente, respecto a sangrar a pacientes VIH positivo o que tienen alguna otra enfermedad infecciosa, eso suele estar en los récords. y como nosotros somos internos que nos estamos formando para ser médicos y hay muchas destrezas que aún no las tenemos, en ese caso se nos permite en algunos hospitales o no sé si en todos, honestamente, no sangrarlos porque se entiende de que nos estamos exponiendo a mayor riesgo y que por eso deben de cuidarnos. Ese trabajo lo hace el residente. Exactamente. Y el residente que se pulle con VIH positivo en algunos hospitales le suspenden el suerdo por unos cuantos meses. Ellos tienen la protección de la administradora de riesgos laborales, cosa que nosotros, como somos estudiantes, no tenemos y por eso se nos busca cuidarnos. Así que ojo con eso. Con respecto a cirugía general, ¿cuáles son los temas más comunes que se preguntan y cómo se puede sobrevivir en ese ciclo? Uno de los más pesados. Cirugía general, abdomen agudo, hernias, apendicitis, anatomía, sí, anatomía de todo, absolutamente de todo. El manejo de las fracturas, conceptos, todas las clasificaciones que habidas y por haber. Hay cosas que siempre son comunes. Aprende a suturar. Sí, por supuesto, las técnicas de sutura, técnicas de infiltrar, desequilibrio hidroelectrolítico, sí, eso en todos los ciclos, desequilibrio hidroelectrolítico, colesistitis, colerditiasis, todos los trastornos de vesículas, bocio, tiroidectomías, y con respecto a las obstrucciones intestinales, obstrucciones intestinales de manera en general, las causas más frecuentes en niños, en mujeres, en adultos jóvenes y en ancianos. Sí, en traumatología se ve mucho esquince, luxaciones, sus tratamientos, reducciones, tipos, cómo se hacen, materiales de osteosíntesis, saber cuándo se colocan, cuándo se retiran, todo lo referente a mecanismos de inmovilizaciones, férula, férula alta, férula corta, yesos, sus indicaciones. Y la patología más común es pediátrica, pie quinovaro, genuvaro, luz de acción congénita de cadera, sí, epifisiólicis, todo eso. Y con relación a los traumas cráneocefálicos, que en algunos casos pueden agregarse la parte de neurocirugía, como los traumas cráneocefálicos, que son comunes en República Dominicana, con relación a los accidentes de tránsito. Y ahí se ve más la importancia de recordar cosas básicas, como cómo leer una radiografía, cuáles son los criterios de que la radiografía está bien tomada, cómo identificarse es AP, PA, en general las imágenes, resonancia, recordar esos conceptos de resonancia, te servirá mucho en el internado y también en el preinternado. Muchísimas gracias por acompañarnos en este segmento. Si tienen cualquier otra pregunta, pueden dejarla aquí en los comentarios y nosotros estaremos más que agradecidos de contestarlas y colaborarles en este proceso. Mucha suerte y no olviden suscribirse y compartir con sus colegas. Hasta la próxima.